Casi puedo saber que dicen Se estrelló contra el vidrio Hola cariño, ¿te despertó el sonido? Solo fue la ventana, se rompió Solo fue la ventana, está bien ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? El monstruo ¿El monstruo? Ah, ajá, de tus sueños Está bien, ok, veamos Te diré que eras ¿Qué te parece si regresas a dormir? Y tal vez papá aparezca en tu sueño y luego pueda alejar ese monstruo, ¿qué te parece? No puedes ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque vi al monstruo Eso es muy bueno ¿Cómo se veía el monstruo? Eres tú papi